FOTOMONTAJE Donald Trump y Nicolás Maduro F. El mandatario estadounidense, Donald Trump, se había mostrado abierto a reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, si él está aquí, en Naciones Unidas y, quiere reunirse, afirmó el mandatario. Pero, finalmente, la Casa Blanca descartó esa posibilidad tres horas después de que el presidente venezolano aterrizara en Nueva York. Un portavoz de la Casa Blanca no precisó por qué no se producirá la reunión, aunque otra fuente consultada por F. indicó que la agenda del presidente estadounidense era muy ajustada. En contexto, Trump dice que está abierto a reunirse con Maduro en la ONU si él quiere. El mandatario dijo esta mañana, en respuesta a la pregunta de una periodista, que estaba abierto a reunirse con Maduro, si está aquí, pero dijo que, no tenía en mente, hasta ahora la posibilidad de ese encuentro. Maduro llegó hoy a Nueva York para participar esta tarde en la Asamblea General de la ONU, después de días de intriga sobre si acudiría a la cita, algo que el mandatario venezolano había puesto en duda por razones de seguridad. Aterrizando en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Traigo la voz de todo mi pueblo, vengo cargado de pasión patria para defender la verdad, dijo Maduro en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. Ver más Trump y Maduro, cara a cara en Naciones Unidas. La Casa Blanca descartó la reunión cuando Trump y había concluido su agenda de encuentros bilaterales para hoy en la ONU y justo antes de que el mandatario iniciara una conferencia de prensa. Trump, por su parte, insistió hoy en que, todas las opciones, siguen sobre la mesa con respecto a Venezuela, en una clara referencia a la vía militar. Solo quiero ver que se resuelven las cosas en Venezuela. Quiero que la gente esté segura. Vamos a ocuparnos de Venezuela. Vamos a ocuparnos de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es una vergüenza, subrayó. Ver más intervención militar en Venezuela sería un error. El presidente estadounidense llegó este martes a asegurar que el gobierno de Maduro podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso. La respuesta venezolana no tardó en llegar, pues el canciller, Jorge Arreaza, denunció las palabras del mandatario estadounidense y avisó de que, si hay una «intervención» contra el gobierno de Maduro, el país se defenderá.